Te veo entre la gente cansada de mi suciedad Todavía no sé cómo hacer para no estar un día mal Se acaban los momentos y queda solo soledad Desde que te perdí cuando miro hacia atrás Las cosas van perdiendo sentido cuando te escapas Y extraño cuando ardías pero calor no hay más Si te acuerdas de mí yo te seguiré esperando Dime que me quedas sin tu amor Dime cuánto dura este dolor Dime cómo hacer para dormir sin pensar En la última noche cuando yo perdí lo que hacía mi mundo girar Dime que me quedas sin tu amor Sé que antes de verte estuve partido en tres Me hice prisionero por amor Prisionero de tu piel Me usaste todo el tiempo Y no me di cuenta jamás Cómo fue que no vi cómo te disfrazas Ya no creo en la promesa que algún día volverás Dime que me quedas sin tu amor Dime cuánto dura este dolor Dime cómo hacer para dormir sin pensar En la última noche y todo aquello que hacía mi mundo girar Dime qué me quedas sin tu amor Dime qué me quedas sin tu amor Que estás siempre cerca de mi corazón Que estás siempre cerca de mi corazón Que estás siempre cerca de mi corazón Que no significa nada más mi amor Que soy un extraño en tu habitación Tengo que entender que no vas a volver Dime qué me quedas sin tu amor Dime qué me quedas sin tu amor Dime cuánto dura este dolor Dime cómo hacer para dormir sin pensar En la última noche cuando yo perdí lo que hacía mi mundo girar Dime qué me quedas sin tu amor No, 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 no no, no, no